Música Amigos de AutoTV Pues seguimos aquí en este evento Que se presenta en la ciudad de Villahermosa Es un tour que le está dando la vuelta A las principales ciudades de todo el país El día de hoy les tocó la visita Aquí en la ciudad de Villahermosa Es el Nissan Sports Adventure Y ellos vienen a demostrar las capacidades De lo que puedes hacer a bordo de las camionetas Nissan Y me da muchísimo gusto estar con los que Con los que le dan vida a este rollo Con los que hacen que la gente se divierta Y vea de qué se trata Flavio que viene de Argentina Y nuestro compartido trae a Eric ¿Cómo están? Buenas tardes Muy bien, muchas gracias Gracias por recibirnos Gracias por estar aquí con nosotros Pues la verdad es un evento Impresionante lo que está haciendo Nissan Para demostrar las capacidades reales De un 4x4 Mucha gente Pues no sé, todos sabemos que O algunos saben Ah, ese coche, esa camioneta es 4x4 Pero realmente aquí Se demuestran las capacidades reales Que tienen estos vehículos ¿No? El subir es las rampas El lodo Las inclinaciones Demostrar las capacidades Que tienen los vehículos ¿No? Por supuesto Oye Flavio A ti ya te vimos Y lo estamos viendo ahorita En las imágenes La realidad es que las someten A pruebas extremas No es un jueguito nada más Sino es lo que realmente Una camioneta de estas capacidades Puede hacer ¿No? Sí, sí, exactamente ¿Qué tal? Buenos días a todos Estamos acá demostrándonos Los vehículos al límite Realmente al límite Donde el vehículo Lo ponemos en tres ruedas Donde hacemos Y probamos El bloqueo diferencial De la Titan La ayuda electrónica De la Frontier Estamos haciendo Trepadas de 47 grados Donde sobrepasa el límite De lo que dice el manual De los vehículos ¿No? Y esto lo logra hacer La Titan Y la Frontier Con soltura Con total soltura Y con total tranquilidad Para los pasajeros Y para nosotros Que si bien hemos probado Muchas marcas Y hemos hecho exhibición De muchas marcas La Titan Y la Frontier Nos ha sorprendido Por demás Hoy por hoy La tecnología En los vehículos Te da la tranquilidad Y te da el confort De marcha En cualquier situación ¿No? Porque estamos acá En el medio del barro Con 30, 40 centímetros De barro Lugares muy, muy complicados Y de repente Los vehículos Tienen tapizados de cuero Como se dice en Argentina O de piel Como dicen acá Bloqueo de diferencial Control de tracción Todo lo que es la tecnología En sonido En bluetooth En control de aceleración automática Control crucero Y la calidad De un vehículo japonés Que eso es indiscutible Y realmente El vehículo japonés Está por arriba De cualquier otro vehículo El vehículo japonés El vehículo japonés Oye Eric ¿Qué tipo de personas Son las que Le van a sacar más jugo A este tipo de vehículos? Los que más Le pueden identificarse Con este Pues mucha gente Que tenga su rancho Casa fin de semana Que le guste Sencillamente ir De día de campo Ir de paseo Con toda la familia Y quiere llevar todo Adentro de la camioneta Y se encuentra Una brecha Lodo, tierra Pues esa camioneta Les ayuda para eso Tiene la capacidad De las prestaciones De un auto Una cabina De un auto sedano Un auto de lujo Con la prestación De la bateada Que puedes llevar Cerca más de media tonelada Y todo el arrastre Entonces todas Esas prestaciones Que tiene Puede ser Desde alguien Una agricultora Alguien que tenga Todo un rancho Algo así Hasta una persona Que nada más Quiera un vehículo Diferente Un vehículo Realmente 4x4 Es casi un deportivo También Es un vehículo Que anda A 200 km por hora Con la suavidad Y la tranquilidad De cualquier vehículo Sport Con lo cual Puedes estar en el campo En situaciones extremas Y podes ir a la ruta Los límites de velocidad Acá en México No los conozco Pero es un vehículo Que puede andar A 200 km por hora Lo podes poner En un autódromo A correr Y tenerlo por seguro Que va a andar muy bien El motor V8 De 5.6 litros De 317 caballos En el caso de la Titán Y de 260 caballos En el caso de la Frontier Son motores En Argentina Le decimos nafta Acá le dicen gasolina Al diésel No sé como le dicen acá Estoy aprendiendo el idioma acá Excelente Pues bien ¿Cuánto tiempo llevas aquí en México? Y mira Nosotros estamos viniendo A todos los eventos Así que nos quedamos ¡Eh! Se cayó Estamos viniendo A todos los eventos Nos quedamos una semana Armamos la pista Entrenamos Y hacemos la exhibición Y ya nos volvemos Para Argentina Obviamente años Para poder hacer esto ¿No? Años de entrenamiento Para poder hacer Esta prueba de aquí arriba Está impresionante Se necesita Pues no cualquiera De fin de semana Agarrar y treparlos ¿No? En este caso Si son muchos años En mi caso Son más de 18 años Tengo una empresa Tengo una empresa En Argentina Y nos dedicamos a esto Desde hace más de 18 años De hecho Esta rampa Todos estos elementos Fueron hechos en Argentina Diseñados allá Especialmente Para la marca Nissan Una vez que los terminamos Después de seis meses De realización Lo trajimos acá en barco Y bueno Empezamos con la gira Y ahí es donde Conocimos a Eric A John Y a Jaime Realmente unas personas Excelentes Muy buenos profesionales Trabajan muy muy bien Bueno ¿Qué es lo que estamos viendo aquí? La gente de Nissan Montó Una pista Off-road Para que todo el mundo Pueda venir a ver Y disfrutar Las capacidades De estas camionetas La realidad es que No es un juego No son cinco centímetros De lodo Que agarraron ahorita Que llovió No Es una pista preparada De manera profesional Todos los fierros Que tú ves Todas las rampas Que estamos viendo Están hechas De manera profesional Para someter No para cuidar De hecho Para someter A las camionetas Que están en esta prueba Así que La realidad es que Nosotros la estamos pasando Muy padre Tú no te despegues Porque Esto es AutoTV Hoy Off-road No te despegues De la pantalla Porque en un momento Continuamos con más Del Nissan Sports Adventure Aquí en AutoTV Regresamos El Nissan Sports Adventure No te despegues Lo de los mojones Lo de los mojones Lo de los mojones